Un estudio sobre la violencia en la mujer política de El Salvador arroja más de 57 agresiones en 19 mujeres políticas de diferentes partidos. El estudio se hizo a raíz de entrevistas y observación en redes sociales durante 275 días. Seis de estas 19 mujeres políticas fueron agredidas todos los días en plataformas como Twitter y Facebook. Logramos identificar que precisamente los perfiles agresores eran mujeres y hombres, mayormente hombres, que forman parte del mismo partido político. En cargos de jerárquicos mayores, aldeas, en redes sociales, si ustedes ven, también lo presentamos que las cuentas que más atacan tienen una connotación y que son anónimas. El estudio arroja que aunque también hay hombres agredidos, las agresiones a las mujeres tienen mayor impacto y más reproducciones y alcance. Tienen un escrutinio más severo, nos dijeron ellas, tanto en redes sociales y en los territorios, porque a las mujeres siempre se nos anda viendo cuáles son las diferentes, qué es lo que hacemos mal, qué es lo que tenemos mal, si somos mujeres, jefas de hogar, madres solteras. Por este tipo de ataques personales, es que muchas mujeres desisten en participar en política. Es más, para este proceso, la reducción de municipios impactó negativamente en la asignación de puestos políticos para las mujeres en el país. Después de eso, se limitó nada más a poder establecer o configurar la planeta cumpliendo el 30% de participación que establece las leyes para poder presentarse ante el Tribunal Supremo Electoral. A raíz de todo esto, estas organizaciones hablan de una tendencia en comparación con el proceso de elecciones anteriores, una menor participación de mujeres en la política. La tendencia, creo que sí lo podemos decir, y ha habido una disminución en la participación de las mujeres en estos espacios. El número todavía no lo tenemos y lo vamos a saber en el siguiente informe cuando ya hagamos este proceso de comparación. Pese a estos retos que enfrenta la mujer salvadoreña y que aspira a cargos públicos y de poder, estas organizaciones instan a las mujeres a no desmotivarse y participar. Tienen razón, muchas de ellas quieren participar en política por los recuestionamientos que les hacen. Bueno, nosotras lo que hacemos como asociación, que es nuestro eje principal, la participación política de las mujeres, de la cual venimos luchando desde hace años, es animarnos, que participemos, que no nos desalusionemos, que le demos para adelante, porque sin la participación de la mujer la democracia no existe. Entonces, nosotras debemos retomar eso y animarnos a participar, a participar en todo. El estudio se realizó del mes de abril a diciembre del año 2023 y se está a la espera que el proceso de las elecciones del 4 de febrero y del 3 de marzo finalice para presentar un informe final sobre la participación de la mujer en la política. Meli Daraniva, TVM El Salvador.